¡SALUDOS! Y ya estamos aquí con otro vídeo Otro día maravilloso día en Mayenea Hoy toca plantar guisantes Vamos a mediados de noviembre Tengo alguno que otro ya plantado Vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Esta es la semilla que vamos a utilizar Es una semilla de guisante de medio enrame Es decir, no hay que untuturarlo mucho A media altura Elegimos esta casa Porque es de las pocas que mantiene el guisante natural Sin ningún tipo de cobertura Antifúngico o lo que sea Vienen limpias Y luego, pues bueno, podemos... Quiero sembrar tantas No solo porque se pueden congelar Sino que también al tener gallinas Pues es una fuente de proteínas Muy potente Muy pocas casas De comida para gallinas Utilizan guisante Supongo que sea por el precio Es una alternativa para la soja De lo mejor que hay Nada Vamos a ir al sitio Donde tenemos preparado todo Y vamos a sembrar unos guisantes Y vamos a ir al sitio Como veis he generado una estructura con unas cuerdas, la idea es hacer tres líneas. En cada orificio vamos a poner tres semillas y va a estar separado a unos 50 centímetros. Aunque parezca mucho, los glisantes expanden bastante. Hemos puesto estas líneas para que lo antes posible se pueda sujetar a ellas y pueda entutorarse. Más adelante, quizás a media altura de esta distancia tenga que poner algún palo para dar la rigidez. Pero bueno, mientras tanto vamos a darle así. Os quiero enseñar como lo hago. Espero que os guste y luego os enseño algunos glisantes que ya han germinado y tienen un poco más de porte. ¡Vamos para allá! Para esta operación tengo aquí el hundidor, mi cinturón de siembra. Cogemos el hundidor, mi cinturón de siembra, mi cinturón de siembra, mi cinturón de siembra, mi cinturón de siembra. Aproximadamente. Veinte. Cuarenta. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Colocamos tres semillas para evitar la repudrición de más. No hemos puesto la semilla en agua tampoco. Llega a pudrirse muy rápido. Llega a pudrirse muy rápido. Aquí, como veis, tengo algunas ya más maduras germinando, adheriéndose a esa primera línea de cuerda amarilla que he puesto. Y aquí tenemos un bancal de 10 metros. Por ahora va todo correctamente. En otra sección que tengo por aquí, estos los tengo plantados también en las mismas fechas, hace un mes aproximadamente, finales de octubre, principios de octubre. Aquí tengo unos recién germinados. Bueno, pues eso ha sido la primera parte de la siembra del guisante y la evolución inicial. Ahora falta la segunda, que sería la floración, la fructificación y la cosecha final del producto. ¡Gracias! 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 Hay variedades específicas para cosechar ese detalle, ¿no? Justo ese. Bueno, nos vamos a ir viendo más adelante, cuando empecemos a ver las primeras vainas de guisante. Como veremos los primeros guisantes, ¿sí? Y así habremos visto todo el ciclo del guisante. Desde la siembra, al crecimiento, en tu torado, cosechado. Ya está. Después de cinco largos meses ya están aquí los guisantes. Ahora os los voy a enseñar. Están preciosos. Acaban de empezar a crear las vainas. Están explotando ahora mismo. Hay alguno que otro va a recolectar. Y bueno, quería enseñaros ya la última fase y terminar con este vídeo. Cinco meses largos de espera hasta este momento. Y bueno, vamos a ver cómo está el tema, ¿vale? Venga. Este es el bancal que sembramos. Tengo que comparar con otros que os voy a enseñar. Ahora que están cogiendo algo de deporte. Ya veis. Han entrado esas gamberras. Han empezado a arrepentar todo el bancal. Ahí también. Las cebolletas. En fin. Ha sido bastante gracioso el tema. Pero bueno. ¿Sí? Ahora están cogiendo bastante envergadura. No voy a cosechar tanto como esperaba. Pero bueno. Por lo menos me ha entrado el corzo. Han entrado las gallinas. Y eso ha sido mi culpa. Así que nada. Castigo. Aquí os quiero enseñar los otros guisantes. Son más viejunos. Ya están cogiendo un metrimedio de altura. Las flores del guisante pues atraen a muchos polinizadores. Y al principio de la primavera y al final de invierno pues no suele haber mucha flor. Y ese néctar es necesario para ellos. Para empezar fuerte. Y bueno. Si nos fijamos empieza a aparecer un montón de de guisantes, ¿verdad? Todavía algunos son muy finos. Todavía no hemos empezado a cosechar un fundamento. Es un guisante muy pequeñito, muy tierno. Pero la verdad que es como una gominola. este año va a haber fiesta. El guisante también se puede sembrar desde alveolo pero desde siembra directa va muy bien también. Yo siempre lo he sembrado así y me funciona. Y nada. Aquí aquí me quedo deleitándome de los frutos que da el guisante. muy muy tierno lo que es el brote de la punta otra textura un sabor muy dulce y la flor otro mundo ¿vale? cuatro cosas que se pueden comer del guisante. Bueno ya está. Esto ha sido todo. Nos vemos en los comentarios. Espero que os haya gustado. Bueno va ¡Quiero arte! ¡Agur! ¡Gracias!